Hablamos también de un estado de derecho de su necesidad a tener, igual, con esta dimensión y que este crecimiento que se está haciendo, pero al inicio estamos hablando de formación, capacitación. ¿Uno está en condición, no necesariamente saber lo que se ha hecho? A futuro, ¿qué se debería hacer para poder ir? A ver, particular, por este deposition, de Dios. Bueno, no es muy importante que estén en los datos de Guanajuato, porque seguramente algunos de ustedes se han estado en Guanajuato, algunos no, y muchos de ustedes ven en el mapa de Guanajuato que es un estado pequeño, no es un estado pequeño, déjate de decirlo, 6.1 millones de habitantes de Guanajuato, que si juntamos a la población de San Francisco, es la misma de estos tres estados. 6.1 millones de habitantes, un millón y medio de Guanajuato en Estados Unidos. Hay una gran comunidad de Guanajuato también en Estados Unidos, que es una fuerza laboral también muy importante. Además, como ya les dije, somos el estado del capital que tiene varios niños en México. Como somos muy mochos, hacemos muchos hijos, muchos niños, y eso es una capital competitiva, porque ya les digo que no se sepan que, por ejemplo, Japón, en México tiene la edad promedio de 49 años, la edad promedio es de 48 años, en Italia 47, en España 46 años, en México la edad promedio es de 28 años, 28 años. Si les digo que esos 6 millones en Guanajuato, que para cuanto a todos los millones tienen menos de 18 años, eso tiene una sola palabra, se llama el futuro. Hay futuro en Guanajuato porque hay juventud, hay viviencia. Ahora bien, nos hemos enfocado nosotros en preparar esa plata, para los empleos del futuro. Hemos hecho una revolución con las universidades. Contamos con las universidades públicas más importantes. La UNAM tiene un campus de 65 hectáreas en el Guanajuato, que es la Universidad Autónoma de México la más importante del país. La Universidad Autónoma de México es la UNAM en San Miguel de Allende, una universidad pública. La más importante del país de ingeniería se llama el Politécnico Nacional del Integro. Tiene un campus en Guanajuato, en Sinao, en Porto Interior, y una prueba vocacional que es muy importante en el mundo. La Universidad de Guanajuato, que ha mostrado la parte de la Universidad Autónoma de México, ha crecido más de 13 municipios. Institutos Tecnológicos, Conalex, pruebas vocacionales, son 189 universidades. Lo que ha hecho Guanajuato, en 30 años, es increíble. Se lo permiten dudar los datos de la Universidad Autónoma de México. Hace 30 años, hace 3 décadas, pero todos... A ver, Guanajuato de Guanajuato tiene menos de 30 años. Entonces, todos duran de 30 años, en 30 años. Hace 3 años, Guanajuato, eran de los 10 estados más pobres de México. Éramos el último lugar en educación. Es decir, éramos el estado más burro de México, el estado con menor ley de la Universidad Autónoma. hace 30 años exportamos solo 300 millones de dólares y éramos un estado que expulsaba más de dólar porque solo producíamos granos de temporal del cambio, hicimos un plan porque Guadalajara se ha prestado junto con que hay entre las escritas que preparan el cambio del futuro un plan de interés que se llamó con la patrición 21, fíjense lo que lo damos ya no somos de los desastados más pobres de México hoy, orgullosamente en la última visión que definía hace una semana somos la quinta economía de México somos 5 estados, 6 estados que producimos el 50% del PIB nacional y ese es que ahora Ciudad de México, Estado de México Revolución, Jalisco Guanajuato y Veracruz esos 6 estados producimos el 50% del PIB pero hace 30 años usamos de los más pobres somos la quinta economía ya exportamos 900 millones de dólares 30 años después exportamos 32 mil millones de dólares fíjense en el show de 300 millones a 32 mil millones de dólares ya no somos el estado más pobres ya no somos el último lugar en la educación hoy, el momento de la obra no hace que tenemos que revolucionar en México 180 mil universidades públicas y privadas que estamos formando a los jóvenes hoy, ya no somos el granero de México somos el granero de México exportamos brócolis para formimientos el 80% del brócolis que consume en Estados Unidos San de Guanajuato esto es lo que nos da 30 años 7 plantas automotrices 5 obvias llena de motos Mazda, Toyota, Honda, Gino Ford haciendo transmisiones y Ford haciendo motores 7 mil vehículos diarios San de Guanajuato 7 mil vehículos diarios somos un montón de la economía y lo logramos en 30 años pero viene el futuro y tú lo decías los jóvenes en la representación queremos pasar en el recuerdo de la manufactura a la mente factura ¿qué es eso? no solo queremos apagos coches queremos diseñar los coches del futuro los motores del futuro por eso estamos apostando al valle de la mente factura que es alianza con todas las instituciones públicas y privadas que tengan investigación ya sean empresas, universidades sector público, oficinas las estamos aliando en un ecosistema para generar este conocimiento esta innovación que nos permita vivir de lo que sabemos y no solo de lo que podemos hacer generar la empresa con los conocimientos estratégicos diarios y por eso estamos apostando en el recuerdo de Data Center empresas estamos haciendo ahorita la tarjeta de asesor con el bebido estamos apostando en la tecnología y creemos que con el New Show va a llegar grandes oportunidades también si tenemos a la gente calificada va a empezar a llegar empresas de un nivel más elevado que tengan que ver no solo con la manufactura sino con el tema de tecnología tenemos calidad de vida ciudades patrimonio de la humanidad San Miguel de Liente Guanajuato, Pequita ciudades grandes tenemos más de 18 campos de golf Guanajuato para los casos de carbono es decir que está hablando de un nivel de vida muy importante que permita entrar a ese conocimiento y que con el New Show pueden venir empresas no solo de la manufactura que tenemos en este momento y que lo estamos preparando para las empresas del futuro y eso junto con la alianza con Querétaro y Guascalientes que de verdad son grandes amigos y grandes aliados no lo decían no lo decían los que estaban frente al gobierno lo digo así sinceramente no competimos somos aliados que lo importante es en un vecindario tener buenos vecinos y nuestros vecinos son unas margaritas son muy buenos Querétaro, Guascalientes son de grandes aliados porque pensamos igual no competimos los aliados para atraer inversión a nuestros estados acá y aquí entonces yo creo que con esto lo que quiero ver es que el economía tiene futuro porque tiene capital nuevo tiene las universidades y tiene los medios y se aporten los únicos para preparar a estos jóvenes porque hemos guardado una mayor y una cifra en estos cinco años que hemos guardado hemos guardado 10.000 jóvenes a estudiar en extranjero 10.000 jóvenes con menos muchos de los Estados Unidos se han quedado otros a Roma otros a Asia porque queremos que esos jóvenes tengan una misión normal porque esos jóvenes son los próximos cifras de empresas los próximos gobernadores los próximos diputados a través de la universidad y no creemos jóvenes que tengan una misión corta del mundo sino una misión amplia entonces vaya de época que ya veste en la gracias ¡Bravo! Gracias 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 Bueno pues nos has tocado todo y para terminar ya estamos en la energía de meter el tiempo se haga bien para que México pueda lo que hace salir a andar del impresor es como la ventana de nuestra vida de algunos años cuatro o cinco pues hablado de todo lo que se ha hecho en cuatro o cuatro en felicidades pero ¿crees que se alcanzará en esa ventana de la oportunidad ser lo suficiente para que eso se acelere de que no se vaya con otros asuntos que vino pero se fue sí y voy a explicar por qué porque en Guanajuato desde hace ya años hemos establecido un plan cuando hay una aplicación y hay un segmento un plan las cosas salen bien en Guanajuato nos queda claro que tenemos que hacer varias cosas para que Guanajuato no sea con mucho respeto el Detroit del mañana cuando se van las empresas y queda confundente en Guanajuato en Guanajuato tenemos claro que a la par de la atracción de inversiones que es impresionante que es el fortalecimiento del mercado local del empresario local por eso tenemos programas muy muy agresivos de apoyo para generar promedio bien local para generar también mucha mucho en cuenta de un creamos la marca con la marca para dar a nuestras pequeñas empresas que tienen una formación empresarial que les permita adaptarse a estas nuevas ideas y que estas nuevas empresas que tienen que traer los proveedores de otros países contra la seguridad local cuando existe esta catedra ya muy estrecha de poder local pero sobre todo la mentalidad empresarial de certificar de cumplir con la regla sancien de saber exportar vamos a dejar lo más importante en caso de que se puedan hacer esas empresas que no lo veo porque siempre vamos a ser vecinos de nuestros mayores los empresarios que han consumido en los Estados Unidos pero también que nosotros nos traje en el mercado local vamos a tener una gran cultura empresarial que hemos estado atendiendo no solo de los norteamericanos de los camponeses que saben todos los camponeses de los alemanes ese es nuestro punto de diversificaciones Estados Unidos Campo y Alemania y esa cultura tiene 3.500 camponeses en Paraguay entonces la cultura va a tener con la sociedad con el centro empresarial y que sé que nosotros los empresarios los grandes empresarios haciendo los dos estrenos los grandes correspondientes de la ley de las OEMS los meten un integral de legalidad de arregla de certificación ¿para cuándo estaban los contumbrados? ¿para cuándo el sector en Guanajuato estaba contumbrado con mucho México pues paga una parte legal otra legal busca cómo bajar o cómo no pagar los puestos cuando llegues a colaborar con empresas internacionales lo primero que aprendes es que tienes que ir por la derecha que tienes que respetar los derechos laborales al 100 que van a ver las autorías que tienes que certificar que tienes que profesionalizarte entonces esa va a ser la precogelerencia por eso nosotros hemos creado caídas de proveeduría encuentros en sectores automotriz encuentros entre empresas y negociaciones locales porque esa va a ser la precogelerencia que se ve en la cultura empresarial que es norteamericana que es muy desarrollada y que va a implicitar una economía de poder que es un nivel de las agradas y esas agradas las han tenido un bien empresario guanamaterense que hoy no somos cargados en sectores automotriz y por ejemplo la industria zapatera en México se aplica el 70% de oro se aplica el 70% de todos los grandes agrados de México pero solo exportamos una cantidad para los Estados Unidos tenemos el 1% de la ventana de la ventana nada más hay una gran gran oportunidad en temas de juegos últimos 50 mil de los diarios 50 mil de los diarios en Guanajuato el 50% va por el sector automotriz esos consumidores que son los diarios zapateros hoy se han tenido que profesionalizar para aprender a empresas de alta gama como Mercedes a un elemento entonces hoy Guanajuato está teniendo una herencia de la ventana que será muy importante que nosotros estamos apuntando con estas estrategias precisamente de de la noche de los diarios que están de proveeduría de nuevos negocios de la cara de la mesa entonces estamos internacionalizando por decirlo así y entonces por eso yo creo que Guanajuato va a tener una gran ventana sobre estos Estados porque está atendiendo estos cambios que ven el mundo y el gobierno se ha preocupado por profesionalizar a los nuevos empresarios tenemos eventos como el famoso que hace como fue que es nuestro México que se inventó hace 30 años que es el Consejo de Fomento del Nuestro Exterior y en este foro les traemos cofundadores de Netflix de muchas empresas para que entiendan lo que es el e-commerce y vendernos a todos nuestros empresarios y entiendan lo que es el e-commerce el e-data lo que viene por la inteligencia artificial y nos estamos capacitando con muchos eventos en muchos foros nos invitamos a la de 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 la 4.0 y eso nos ha ayudado mucho en esta guerra de la cultura de la 2.0 entonces siempre estamos trabajando en el centro y se está dejando esto y por eso yo creo que no vamos a sufrir en el lado de eso de que se nos va a ir a hacer de eso es un tema y no más con esto cierto bueno la mansión es todo bien fibra tenemos 100 automotrices no hay un costado que es el paciente tenemos 100 milículos diarios pero ¿saben qué? eso solo se también tenemos en nuestro medio hay estados hay dos tres estados con el 7 7 80 para todos solo 70 tenemos un estado muy un lado el agroal la industria es otro 18% el 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 lo que digo es esto que bueno cuando no hemos sabido que liberar una economía donde hasta todos los nuevos años son las 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 Muchas gracias. Gracias.